¡Amaquello! 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 Somos los peruanos los más ricos de este mundo son los mismos diez horas que más luego alcanzamos y quedamos sentados sobre un banco de oro y los dos ciudades nuestro máximo tesoro ¡Dame, dame, dame un poco más de este ultrador! ¡Voy a ir sin ganar y a ganar todos los tramos! ¡Batalla muy poco para estas elecciones! ¡No tengo libreza pero iré por mi casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que ir mañana a trabajar! ¡Ay, ay, ay! ¡La lotería quisiera yo ganar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver esa gente povera! ¡Eh! ¡A ver esa gente povera! ¡Ay, ay, ay! Tengo que ir a la naranja de acá La lotería yo quiera que ganar 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 Bueno, y esta noche vamos a dedicársela a nuestros hermanos campesinos Estamos 24 carajo y nadie se acuerda La lotería yo quiera que ganar